Me encuentro en la sede del núcleo de la Universidad Simón Bolívar Litoral, totalmente en condiciones obviamente de abandono, sin presupuesto, una matrícula de 2.000 estudiantes y 800 trabajadores que cumplen con su labor de manera directa acá en esta universidad. Es la que está pues requiriendo también voces que clamen por conservarla y retomar este importante centro universitario que es el garante de desarrollo de este país. Soy el profesor Irving Barreto, miembro de la Universidad Simón Bolívar, personal académico de esta universidad, de esta importante universidad. Queremos mostrar nuestra preocupación por el estado en que se encuentra, nuestra casa de estudio, la principal casa de estudio del estado La Guaira, en la que cientos de estudiantes, personal obrero, administrativo y académico nos encontramos en una situación de incertidumbre, pues la universidad no solamente se encuentra cerrada por la problemática de la pandemia mundial, sino también por el problema presupuestario. Creemos que es importante señalar que no habrá desarrollo en Venezuela sin la participación y el compromiso de la educación, en especial educación superior. Es por ello que estamos iniciando una campaña de sensibilización a la colectividad universitaria, al gobierno nacional, al ejecutivo de la república, a los efectos que salvemos la Universidad Simón Bolívar, la casa de estudios, la casa de estudios de excelencia académica, de la cual se encuentra cerrada. Repito, no solamente por el problema de la pandemia, sino porque la universidad se quedó sin un Bolívar. Mi nombre es Edgar Sánchez, pertenezco al Departamento de Seguridad. Tengo ya 17 años trabajando en esta institución y primera vez que vemos esto como está sucediendo. Aquí con las palabras y apoyando al profesor Barreto, en lo que está diciendo, somos personas que estamos pendientes de que esta institución siga y continúe. Y siguiendo las palabras del profesor, no necesitamos aquí que estos muchachos tengan economía informal ni nada por el estilo. Necesitamos el futuro porque esta es la universidad de la excelencia.